Horóscopo de cáncer para hoy, jueves, 5 de octubre de 2023. Cáncer, sopesa bien los pros y los contras a la hora de elegir un trabajo, piénsalo bien. Laboralmente, podrías obtener algún tipo de mejora, continúa de este modo. En el amor, tu nueva imagen causará admiración en quien te interesa sentimentalmente. Sigue tus corazonadas, pero no deposites tu confianza en quien no conoces bien. Si has tenido algún problema de salud, verás cómo te recuperas estupendamente. Este es buen momento para que apartes de tu vida las personas y las cosas negativas. Cada día tu horóscopo aquí.